Ella anda por mí y por ti borró Y eso que tú tienes todo Y yo no quiki Y eso que tú tienes todo Y yo no quiki Tu ruedas es un VM con la vaina con de todo Tiene una mansión, oficina, interchaco Come de los buenos, píntete los caros Ya un manifieste que fuma buena Pa' no picarse de ti Si te reino y si me tiro pa' Santiago Me quedo en el 9 Lucho y con el billar Me fui cuando espeño Me dio siete rayos Está fuerte a la carrera Y practica el polo Yo voy al mago, digo, y siempre ando en polo Brota bajo aire, yo bajo el sol alto Pero yo que yo me mojo en arroz Estoy loca con mi tigre Loca, loca, loca Estoy loca con mi tigre Loca, loca, loca Está por ti Y por ti borrón Y eso que tú tienes todo Y yo no quiki Ella está por ti Y por ti borrón Eso que tú tienes todo Y yo no quiki Él está por ti Y por ti borrón Y eso que tú tienes todo Y yo no quiki Él está por ti Y por ti borrón Y eso que tú tienes todo Y yo no quiki Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Yo soy loca con mi tía, él está por ti y por ti borrón, y eso que tú tienes todo y yo ni un pipí. Él está por ti y por ti borrón, y eso que tú tienes todo y yo ni un pipí. Emocionado contigo, mi hermanito, emocionado. Canta, una pregunta. ¿A ti no te importa irte de este país y durar un año fuera del país y como que no es nada para ti? No, depende, Coco, cuando se acaban los cheroques hay que salir atrás de ellos. Es que a ti no se te acaban. A ti no se te acaban. Tú siempre con la misma valla. No, no, que esa pobreza tuya se ve, te ve higiénico, te ve atractivo. ¿Renta está? Sí, te ve ratatátatele como es. Cuéntame cómo está acá, ¿qué ha hecho estos días? ¿Cómo ha pasado de la pandemia? Bueno, la pandemia ha sido para todo el mundo un toque de orden mundial, es catastrófico. Pero nosotros los seres humanos y malos dominicanos nos inventamos los momentos más difíciles. Y volvemos y volvemos. Mira con la algarabía y el cariño que tocó ese abandono. Que lo prefiero ese abandono que lo que lo de YouTube. Tú supiste la vuelta. Y qué te digo, hemos tenido que reinventarnos. Ahora, dentro de lo que es la música, la música ha sufrido unos cambios que es todo totalmente diferente. ¿En qué sentido? Ya lo que era o sigue siendo a lo que le llaman el audiograma, el fonograma. La parte del audio se ha convertido en lo que es la sincronización de audiovisual, es el videograma. Ahora, hoy en día, el artista que no presume, tiene que presumir. El artista que es desabrido, tiene que echar chiste. Y por ende, esto es un sinnúmero de cosas que hay que exponerse para poder estar en la neta. ¿En la neta? En la neta. Pero no en la neta. ¿Tú residues dónde, Cata? En la República Dominicana, Coco. ¿Pero tú te vas? No, Coco, yo voy de vacaciones y vengo cuando estoy sofocado. ¿A dónde tú vas de vacaciones? Voy a Miami, voy a Nueva York a buscar a mi gente. Ok. Yo sobrevivo entre mi gente, Coco. Pero que tú haces música para gente del nivel tuyo, para gente de calibre, Shakira, ya y para allá. No, la música que yo hago es música popular. Esa música detonó aquí. Y es una música que la aceptó el público aquí. Y es una música de aquí. Lo que pasa es que tiene su esencia y trasciende. Porque una cosa es, Coco, cantar por cantar y otra es meterle melodía. Y tú sabes, combinar, apreter estos botones, una vaina allí. Tú supiste. Si doy la receta, me van a tumbar el restaurante. Coño, Coco, llévame suave. No, no, que yo quiero apreter. Que tú y yo somos del tiempo de lobo. Está bien. Pero que yo como que no entiendo cómo es que tú conectas con tanta facilidad con los artistas internacionales. Y yo te veo con tanta luz atrás y tanto, que digo, mira, capri, este tipo. Bueno, Coco, hay una cosa que se llama música. Ya. Cuando tú, gracias a Dios, puedes combinar los sonidos con el tiempo sin molestar el tímpano. Te funciona la vaina. Te puedes hacer de todo. Muy bien. Ahora mismo, ¿hay un artista internacional que tú le estés haciendo música? Sí, dos. ¿Cuáles son? Coco, no me... Ay, Coco, Coco. No, está bien, ya, tranquilo. Pero viene ahora en enero y febrero, vienen esas dos canciones. Dos canciones. Dios por delante. Ya los clearance, vengo diciendo, ya los... ¿Con el piquete de lo que yo hago de loca, pero con esos tigres? Con esos tigres. Muy bien, muy bien. Ahora tú tienes una producción nueva. Ahora tengo una producción nueva de la canción, de mi nueva canción en alta, que por cierto tenemos un certamen, un concurso. Sí. Derrifando un quinientón al pueblo. Verdona. Sí, no cae mal. Con un quinientón compras tú, oye, dos billigues de las odas que tú quieras, un puerco lleno de moro y te queda para el mes. Para yo ver quinientos juntos, tengo que ver la película Scarface. Oye, ah, bueno. La canción que hice ahora, en alta, vengo de la inspiración de la película Scarface. That's okay. Vea el escenario, papi, vamos a meter manos. El cata. Pero papi. Pa' buena noche. Venga, pa' allá. ¿Tú viste el cariño? Ya, dale. Pa' quea, venga pa' allá. ¡Aplausos! 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 Eso fluye solo. ¿Y tú puedes decir, mi señor, yo lo tengo o no? Tú tienes el gengue desde que naciste. Diablo. Con un guerrero, papá. ¡Aplausos! ¡Aplausos, caballero! ¡Un fuerte aplauso al cata que ha estado con nosotros en esta noche! ¡Ahí lo vamos! ¡Yo tengo el gengue! ¡Seguimos!